Momentos de terror se vivieron en San Justo, arriba de un colectivo de la línea 306, porque un grupo de delincuentes ingresó arriba de un colectivo. Primero asaltó al chofer, luego al resto de los pasajeros y huyeron a los tiros. Empezaron a sacar a todos, a sacar a todos, y yo digo, nos bajan a todos, o nos cagan a tiros ahí adentro en un colectivo, porque es impresionante sacar una pistola, eran grandísimas, aparte. Veníamos en el colectivo y de repente ahí, en la palito, nos pararon al colectivo y nos pararon y nos metieron cada año. Se subieron. Apenas entró, tiró un tiro ahí al vidrio y bueno, me cañonaron al chofer, subieron cinco, todo encerrado, todo armado. Fueron cinco delincuentes, en el camino de Cintura, poco antes de medianoche. Armados, subieron al interno 74 de la línea 306, y asaltaron a todos los pasajeros. Y ni dos minutos, tres minutos, lo sacó, se hicieron así, pum, pum, y encima tiraron un tiro adentro del colectivo. Para asustar, y yo estaba re loco, estaba con la nena y no sabía qué hacer. Hizo pasar como pasajero, había una camioneta nueva, adelante, una negra, y subió el pibe como pasajero, y cuando subió sacó la pistola y lo redujo al chofer y empezó a sacar todo. A mí me sacaron el celular, casi me ahorcan porque me sacaron esto, los audiculares, todo. Y después se subieron cuatro más, y estaban todos armados. Me agarraron los pelos, me tenía el morral, me arrancaron así, los pelos, que me entregué todo. Me pedí la mochila, me pidieron que le diera todas las pertenencias a mí, le dieron la mochila, y bueno, cuando me sacan la mochila, me pega con un arma en la cabeza, y a mí y a otro muchacho más que se fue. Además, hicieron un disparo adentro del colectivo. Hasta la ventana, sí, tiraron para arriba, pero le pegó justo a la ventana y reventó la ventana. Estaban amenazándolo al colectivero, y efectuó un disparo. Y los de atrás, los que estábamos en el colectivo viajando, pensamos que había matado al colectivero. Los delincuentes subieron violentamente cuando el colectivo pasaba frente a la Villa Palita. A una chica la bajaron de arriba al colectivo porque no le quise entregar las cosas, y se la llevaron, empujándola a la rastra con la cartera. Tan rápido como llegaron, huyeron del lugar. Los pasajeros quedaron aterrados. Estamos vivos, todos estamos vivos, por suerte. Eso agradezco a Dios.